otra vez fidel llega a la plata donde hasta meses antes estuviese la comandancia del ejército rebelde en pleno corazón de la sierra maestra es 17 de mayo de 1959 y tiene por misión principal la firma de la ley de reforma agraria la primera medida revolucionaria y reivindicativa que minó de raíz los intereses de la oligarquía en aquel entonces el 80% de las mejores tierras del país estaban en manos de un grupo de compañías norteamericanas pero la ley cambiaría esa realidad los enormes latifundios se convirtieron en granjas del pueblo y se organizó la producción agrícola en renglones tan importantes como el arroz cítricos ganado café viandas y hortalizas tabaco y otras importantes líneas productivas la ley de reforma agraria le dijo adiós al dominio estadounidense cuando nacionalizó todas las propiedades de más de 420 hectáreas de extensión y entregó la propiedad de la tierra a los campesinos cubanos más de 200 mil lugareños se hicieron dueños de fincas y así todo el que trabajaba la tierra recibió un terreno para su sustento se cumplía con creces lo que fidel había prometido en el programa del moncada es entonces cuando se inicia un camino de independencia económica y se garantiza el bienestar social que alcanzó a todo un pueblo